¿Qué pasa con Juan Carlos? Así que me corrijo más que me confirmo y le pido al director que me pase este recuerdo de Juan Domingo Perón con relación a la deuda y a un empréstito que hace poco se ha puesto de moda de vuelta a partir del funcionario Caputo relacionado con el tema de la Bering Brothers. Por favor. ¿Qué pasa con Juan Carlos? Las últimas entregas del empréstito Bering Brothers que consistió en un millón de libras y cuando pagamos nosotros la última entrega se habían pagado por ese millón de libras 12 millones de libras. ¿Cuándo se había firmado ese empréstito? En la época de Rivaravia. Bueno, si Perón había rescatado toda la guerra, toda la deuda porque hubo que hacer el acuerdo del Club de París en el año 56 y 57. Parece que al hombre se le saquen un poquito. También se olvidó de decir lo que tenían del oro que tenían en el Banco Central. Saquen un poco, pero bueno. Pero de cualquier modo, ¿eso motiva a este bono de los 100 años que quizá políticamente no sea lo más fácil de vender para la población? Económicamente tampoco, ¿no? Debo decirte, al ministro Caputo no lo conozco personalmente, creo que tiene mucho oficio y por eso a mí me gustaría tener una buena explicación por parte de él. Pero como estamos en campaña, hasta también algunas declaraciones del ministro Caputo me parece que están en campaña. Dos cosas llaman la atención. Primero, el plazo. Expliquemosle a la gente que a medida del siglo XVIII en Inglaterra, el rey, que no me acuerdo cuál era, no podía pagar las deudas como corresponde porque las reyes, ¿viste? Tienen, necesitan guita para la guerra, las amantes y no sé cuántas cosas más. Perdón, en los regímenes democráticos pasa lo mismo. Pero digamos... No para defender a la realeza. No, los acreedores se juntan con el rey y dicen, bueno, pará, consolidemos la deuda y nunca vas a amortizar el capital y me vas a pagar creo que a 3% por año. Crearon lo que llaman las perpetuidades, lo que llaman consoles, bonos consolidados. Una perpetuidad es un título que no vence nunca. En el caso inmobiliario es el alquiler. ¿Qué es el alquiler? Te pago de acá hasta el día de julio final a la tarde por usar tu casa y nunca te la compro. ¿Cuál es la diferencia entre el 100 años y el infinito? Prácticamente nada. Prácticamente nada. Así que estamos... Una perpetuidad. Dos cosas. Primera. No pagar el capital. ¿Para qué lo vas a usar? Primera cosa. El gobierno nacional y el gobierno provincial hoy podría decirte, mira Juan Carlos, no puedo echar a nadie, no puedo revisar ninguna... No puedo nada, no puedo tocar nada, etcétera, y tengo que hacer alguna ruta. Por más que cobre impuestos, me queda una diferencia. Entonces, o me endeudo o no hago ninguna obra pública. Si eso es así, entonces te estás endeudando para financiar una obra pública. Como contribuyente y positivo, no ya como economista, yo decía, perdóname, ¿estás seguro que no podés tocar nada del gasto público? Porque si pudieras tocar algo del gasto público, entonces estás pidiendo la duda porque no querés hacer eso. Y entonces entramos en un debate. No querés sacar la muela como diría Lopetegui. Por ejemplo. Entonces digo, es un debate eterno, ¿qué hace con la plata? La otra cosa es la tasa. La tasa es prácticamente 8% anual durante 100 años. No vale sumar 100 años, sino lo que se llama el valor presente de 100 años. Pero igual, es una pelota. Y acá lo que tenemos que decir es que políticamente, vienen del resto del mundo a felicitar. La señora Merkel, la canciller alemana, se tomó el trabajo de subirse en avión. 13 horas, estuvo acá y no sabemos bien para qué estuvo. Pero para felicitarlo al presidente de la Nación. Bueno, ahora también dicen, hablábamos, que Teresa May... Quiere hablar con el... Lo que yo espero, rezo, que el presidente de la Nación se dé cuenta, que que el otro te felicite no quiere decir nada. Vos tenés que aprender a tomar distancia. Aprender a tomar distancia. Entonces, uno le podría decir, perdóname, en vez de felicitarme tanto, préstame más barato. Porque está todo fenómeno, pero las tasas de interés de otros países son mucho más bajas que esta. Y no vale decir, salvo desde el punto de vista de la campaña política, que el anterior gobierno con Venezuela se endodó al 15%, así que 8% es una bicoca. Aquello era una barbaridad y esto es costosísimo. Yo digo, si vos tenés un bache de un año o dos años, ¿por qué no hiciste un bono a cinco años o cosas por el estilo? Hubiera sido más razonable. Vuelvo a insistir, a mí me gustaría una buena explicación técnica del ministro Caputo a ver por qué hizo eso. No es simbólico, es un símbolo costoso. Dos mil ochocientos millones. Lo de simbólico no lo dijo él, lo dijo otro funcionario. De cualquier modo, les quiero recordar que él está pidiendo una explicación técnica y que Caputo dijo que él no daba la explicación técnica porque los técnicos no estaban, la gente que se lo demandaba no era lo suficientemente técnica para que él le dé una explicación. No, no, eso es una chicana tuya. No, no, no. ¿Estás seguro? Lo declaró, sí, por supuesto. Bueno, también. Bueno, perdón, a mí también me sorprendió. A mí me sorprendió. Yo sí lo conozco. Ojo, el muchacho tiene, como digo, un oficio bárbaro, pero está bien. Pero terminemos con el tema. Un oficio para pedir plata. Digamos, es un grano en el sentido de decir, ¿me puede decir esto qué es? Sí, sí. Juan Carlos, acá todo el mundo está con qué pasa si llegara a ganar Cristina el 22 de octubre. Si se cae la Argentina, viene un desastre, no van a venir inversiones, van a sacar la plata. Esta visión que vos tenés, que a mi juicio es como una especie de voto terrorista, de las dos partes, porque Cristina también amenaza de un modo parecido al que amenaza el gobierno. Al margen del sinsentido o de la falsedad que tiene esta disyuntiva, lo concreto es, ¿qué es lo que puede pasar? Porque políticamente no pasa nada. Bueno, un momento. Primero, es una conjetura realmente fenomenal, pero ya que lo hiciste, la vamos a, digamos, a seguir. Hoy, hoy, es el fantasma de alguien que te está diciendo, pero también está en campaña, mire cómo dejé Argentina, y por supuesto es un trabajo intelectual. No, pero dejaste el Banco Central fundido, dejaste... Esto no. Quedó una cosa así. Y entonces digo, vuelvo a hacer lo mismo. Un economista que no voy a mencionar, muy relacionado con Scioli, dijo en una reunión entre profesionales, dijo, menos mal que perdimos la elección. Ahora, ese es un tema de profesionales que se entiende perfectamente. Entonces, el fantasma es, si Cristina Fernández de Quine fuera presidenta a partir de 2019, ¿puedo decir a qué viene? Bueno, pero estás hablando del 2019. Yo te estoy hablando de este año. No, bueno, pero esto es otra cosa. Digo, el fantasma no es que entra como senadora, que supongo que tiene chances, porque puede salir segunda. Y entra, entra. Tiene que salir tercera para que no entrara. Bueno, digamos, de cualquier manera falta un montón. Pero digo, el verdadero fantasma es ese. Ahora, después de decir eso, yo tengo que decir algo más. La falta de inversión o la inversión tiene, primero, consideraciones puramente económicas. Después le agrego lo demás. Cuando vos decís económica es ganar plata. Obviamente, obviamente. Y la Argentina no permite ganar plata. Yo digo, yo digo, hay pocos proyectos de inversión a prueba de este dólar, que hace que los activos en dólares sean muy caros, y estas expectativas. Con lo cual, si alguien me dice, se están haciendo inversiones, chocolate por la noticia, siempre se hace. Pero entonces es un boom de inversiones. Si una persona me dice, no, ¿sabes qué, Juan Carlito? Usted es un gran país, tengo una brillante, pero no sé si el sistema va a poner en 2019, lo más probable es que esté racionalizando. Es decir, me esté explicando de otra manera las razones que te acabo de decir. Lo más probable es que me diga, no está claro que esto sea un buen negocio. Punto. Ahora, en términos de lo que puede pasar, desde el punto de vista económico, desde el 28 de octubre en adelante, uno podría rápidamente hablar de tres escenarios. El oficialismo gana por goleada, el oficialismo gana ahí, o gana Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a la segunda, vas a tener estas cosas de las que hablamos. Si el oficialismo gana por goleada, el peligro podemos tener que se la crean. Y que no toquen nada. Esto es absolutamente humano. Es absolutamente humano. Podemos revisar las decisiones de nuestro país, de otros países, etcétera, etcétera. Cuando vos sos ganador, ¿quién le dice que no? Dale que va. Entonces ahí puede haber un problema. ¿Por qué? Porque vos sabés, Argentina vive en campaña. La campaña de 2019 va a empezar el 23 de octubre. Entonces, llegamos hasta acá, dale que va. Y acá, uno como profesional, tiene que decir una cosa elemental. Si el gasto público está acá, si la presión impositiva está acá, si tenés un déficit y te estás endeudando, pagando, prometiendo pagar, estás en interés altísima, tenés un problema. Este no es un tema de escuelas económicas, este no es un tema de ortodoxia, de heterodoxia, de ponerte a pensar. Moraleja. Este gobierno, después del 22 de octubre, tiene que encararte una serie de cosas. ¿Están trabajando o no están trabajando? Puede ser, vamos a ver. Dicen que en forma gradual. Puede ser. Yo creo que hoy, inmersos como están en la campaña, debe haber algunos funcionarios mirando algo, cosas por el estilo, etcétera, etcétera. Ahora digo, en el punto de vista objetivo, profesional, hay toda una serie de problemas que en algún momento tienen que encarar. Ahora, si decides no encararlo, entonces volvemos a la de siempre. Agarremos los libros de historia, porque si dejamos, no, Juan Carlic tenés razón, pero, 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 un día estalla. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántas crisis de financiamiento de este tipo, de un sector público, tuvimos a lo largo, no digo barimbrada, las cosas por el estilo, del último medio siglo? ¿Tres o cuatro? Esa película que ya vimos. Ya la vimos y sabemos cómo funciona. No es un problema de escuela, no es un problema de, te creen o te creen, te saluda la Merkel, Putin o Trump, o cosas por el estilo. Una pregunta histórica. En la época de Frondizi, hubo una luz de inversiones. Sí. ¿Qué era un fenómeno del mundo? ¿Era un fenómeno del gobierno? El dólar estaba en unas ciertas condiciones, los trabajadores ganaban muy poco, no había reglas, no había paritarias. ¿Qué es lo que ocurría? Una mezcla. Hubo un fenómeno mundial, fíjate que en Brasil, hay un boom de inversiones, adelantado un par de años, con respecto, digamos así, a Frondizi, pero hubo también, una política, que atraía inversiones. Pero con una característica, la política sectorial es muy diferente. Los 13 contratos petroleros se negociaron uno a uno, sin reglas, etcétera, 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 con un criterio económico bastante claro. Es un gen. El otro ejemplo, Inducto Automotriz, donde abrieron la tranquera, vengan todos los que quieran, se anotaron 24, los autos costaban, no digo un huevo, tres docenas de huevos, una cosa así, vos te acordás, el Kaiser Carabella, todo ese tipo de cosas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vos tuviste, en el caso del petróleo, fue una negociación muy concreta, donde, si yo recuerdo bien, las empresas que extraían, le tenían que vender a YPF a la mitad del precio internacional, con lo cual, la ganancia era obvia, porque sustituías importaciones y producías, extraías, perdón, localmente más barato que el precio internacional. Bueno, pero ahora está subsidiando. Lo de, lo de, lo que te quiero decir, lo de autos fue completamente distinto. Vinieron acá, personas que nunca tenían que haber venido, etcétera, es una ganancia fabulosa, a pocos años, las 24, se hicieron 9 y quedaron, creo, 3 o 4. Hoy, hoy, tenés una caída fenomenal del precio relativo a los autos, con respecto a las casas, simplemente porque tenés un intercambio internacional de autos muy grande. Si se te llega a ocurrir cerrar la economía a la Trump, viste que Trump dice, quiero que todos los autos los hagan en Detroit. ¿Llegás a hacer eso? Acá en la Argentina el precio relativo a los autos, ¿sabes dónde se pone? Ahora, el otro día, en una declaración, digamos, fuerte, para decirlo, o infrecuente, por parte de él, de la cabeza máxima del grupo Techin, dijo, atención, que si se hace una apertura indiscriminada, la Argentina va a tener problemas de desestabilización. Pero es infrecuente que Roca diga algo parecido, pero debe estar viendo algo parecido para decir eso. ¿Qué quiere ser indiscriminada? Lo que tenés en la realidad es una cosa mucho menos prolija que lo que sugieren los debates intelectuales. Por eso yo no hago la apología, la ignorancia, pero digo, a mí no me vengan con la grandilocuencia, el libre mercado, yo quiero ver cosas concretas. Hoy, vos tenés el boletín de comercio exterior y tenés un aumento de importaciones mucho mayor que de exportaciones. Cuando vos desagregás, esto tiene nombre y apellido, un señor, mi ejemplo preferido, es malo, pero es el mejor que tengo, un señor que acá en la Argentina fabrica elefantes, no le calienta nada que vaya la gente a Miami o a Asunción del Paraguay o a Santiago de Chile. Un señor que fabrica bufandas o medias o cosas que estilos está con el que se usa en la boca. ¿Por qué? Porque según la importación, en el punto de vista sectorial, tiene nombre y apellido. Entonces, otra vez volvemos a la experiencia, digamos, del pasado. Vos tenés un señor que fabrica arandelas en Morón. Ese señor tiene una traba a las importaciones y le viene fenómeno. Pero el municipio de Morón le enchufó un impuesto padre al consumo de energía. Y el tipo vive con las dos distorsiones, una a favor y otra en contra. Entonces viene eso que se llama la apertura indiscriminada. Sacan las restricciones, le dejan el impuesto y el tipo se funde. Es de la mayor ortodoxia, siempre le digo a mis colegas. En 1956, dos economistas publicaron un trabajo que se llama La teoría general del segundo mejor, Second Best, que dice sacá toda la distorsión o por lo menos tené cuidado cómo haces. Entonces, la forma buena de tomar eso que acaba de decir esta roca es qué quiere decir indiscriminada. Por favor, si vas a hacer una apertura, tenés que tener en cuenta varias cosas simultáneamente. De lo contrario, se van a fundir tipos que no se tienen que fundir. Yo no tengo ningún problema que se funda un tipo y lo lamento por la gente que trabaja y cómo le encuentran si se tiene que fundir. Pero que un tipo se funda porque el equipo económico tiene un diagnóstico equivocado es dramático. Pregunta final antes de darte el angelito. Pasado mañana van a aprobar casi con seguridad la ley esa que castiga presuntamente a las empresas por casos de corrupción. Uno ha visto que las empresas son siempre las mismas. Los que cambian son los funcionarios corruptos, los intermediarios corruptos. Y parece que el texto de la ley, no sé si lo viste, castiga a los funcionarios esos que se renuevan siempre en el cargo para robar. Lo mismo que los intermediarios. Pero apenas se multa a las empresas que toda la vida han montado el sistema de corrupción. A ver, ¿cómo lo voy a explicar para que mañana cuando suba el ómnibus no se acuerde en mal de mi mamá? Atención, atención. Sé breve. Vos tenés una empresa que asfalta caminos. Con las máquinas lo único que puede hacer es afaltar caminos. Y llega un gobierno que se queda 12 años y dice, ¿vos querés afaltar caminos? ¿vos querés laburar y toda tu familia se hay que ponerse? Tenés dos alternativas. Pegarte un tiro, entregar la llave o entrar en el juego. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero decir, no, usted está, no estoy apadreando. Lo que estoy diciendo es que esto es asimétrico. Esto es asimétrico. Vos tenés un gobierno que por una regla de juego donde o coimeás o no existís. Y del otro lado tenés gente que sigue la regla. Vos te estás refiriendo al gobierno de los últimos 12 años de Cristina. Es lo que estoy diciendo. Pero antes también hubo corrupción y posiblemente ahora también. Pero Roberto, lo que te quiero decir es que esto de que se necesita todo para bailar el tango no es así. Es una idea equivocada y peligrosísima. Esto de confundir que todos los empresarios son iguales que Lázaro Báez no es así. Entonces digo, tengamos buenos diagnósticos, tengamos buenos diagnósticos. Ahora vos decís... Hay muchos socios de Lázaro Báez. No tengo ningún... Entiendo perfectamente. Lo que te quiero decir es, si vos haces una política discrecional, una política... Y después decís, señores, tenemos que ser ángeles, no funciona. No funciona. Hablando de ángeles, acá está para usted... Y yo te traje el volumen tercero de un... Como todo mi libro no está agotado. Atención. Acá lo tenés. A ver si alguno hace una obra de bien, por favor. Este es el volumen tres de las cien columnas que publiqué en La Nación y dentro de poquito, si Dios quiere, dentro de los meses va a salir el cuarto. Te lo dejo con mucho gusto. Bueno, muchas gracias Juan Carlos y muchas gracias por la clase que nos ha dado. Los invito ahora a que charlemos en un minuto no más con el Jesús en la boca, como decía Juan Carlos, con el Padre Pepe, un hombre cuyo testimonio de vida no es frecuente tampoco, ni siquiera conocido en la televisión. Porque no es solo su vida, es el entorno en el cual él se desarrolla, que es lo que vulgarmente o se conoce como villa de emergencia o villa miseria. Para saber, la entidad de la droga, la entidad de la violencia, la entidad del analfabetismo y la entidad de lo que mucha gente piensa que tanta gente ahí adentro sin trabajar y cobrando algo que los contribuyentes dicen que le están dando. Lo vemos nada más que en un minuto. Gracias Juan Carlos.